¿Qué es lo que me da a la mente? Lo más bonito de ser entrenador nacional es saber que le puedes dar tanta felicidad a la gente. Eso es. Más allá de que uno gane prestigio, de que uno pueda ganar dinero, creo que el que le puedas dar tanta alegría a tanta gente que confía en ti, eso es lo que a mí me hace sentir pleno, lleno o más allá de cualquier otra cosa.